Muchachos, échame el son de la marcha, son de la marcha, de los manos de Cito, los manos de Cito A toda esa raza jalifellera, esa raza de sombrero A toda esa raza que le gustan los buenos hombres de la chila, cachavo, mi amigo La cerveza, la cerveza en la cabeza ¡Ey, chilecina, cachavo, mi sé! ¡Todo el resto, señores y señores! ¡Ganadero y vigente! ¡Puerta, puerta, 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 puerta! ¡Vamos ahí! ¡Puerta, puerta, 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 puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo, quítaselo! ¡Ade María, purísima! ¡Uf! 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 ¡Otra, uf! ¡Ajá! ¡Uf! 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 ¡Uf!